Es al revés, Chile Con vestuario, más bien pantalones y medias distintas a la tradicional Apostado en el sector sur del Metropolitano De izquierda a derecha, Colombia Acá estamos en vivo, señoras y señores, a través del CDF Ultimando detalles, el árbitro brasileño Está Teo Gutiérrez, el hombre de River, Radamel Falcao García Señoras y señores, llegó la hora de la verdad y ya empezamos a vivir a través del CDF Salida de Marco González para Chile Pelota por aire, arriba Mario Alberto Yepes Parando por este otro sector cuadrado Luis Amaranto Perea desde larga distancia Tocando para David Ospina, el portero colombiano Balón largo de Ospina, arriba Marco González Triunfólogo del aire, Mena Falta, aparece a Marco González Habrá tiro libre para Chile, Jara Vamos Gonzalo, Jara Colaboración para el capitán Claudio Bravo Que es dominador absoluto del área Salida de Bravo Marco González, Vidal apurando para Chile Valdivia Subida de Carlitos Carmona, siempre Carmona Cayó Sánchez, cayó Isla Al piso Isla, marcó falta el árbitro del encuentro y será tiro libre para Chile Salida del pitbol, acá está Gary Medel Vidal, con infracción de Isla Al reto del encuentro El señor Pablo César En el piso estaba Abel Aguilar, tiro libre para Colombia La reiteración de la falta allí de Vidal sobre Abel Aguilar Esto puede ser una parejita que casi de manera permanente esté funcionando en ese sector A lo largo del experimentado Mario Alberto Yepes Amaneciendo en asil el partido en Colombia A ver Jair Gonzalo Jara será lateral para Chile Lo va a tomar Bravo Salida de Bravo, Marco González Venía buscando Gutiérrez, avanza González Isla Sánchez Espera Vidal, acá está Alexis y el quiebre de cintura temoreado Deja atrás Aguilar, siempre Alexis tomando la bandera Sánchez buscaba a Vargas Medina Salida colombiana por este otro sector, la deja ir Gonzalo Jara Habrá lateral, seguramente lo tomará el Chueco Vena para Chile Amaneciendo recién el partido, tres minutos Por ahora sin goles en el Metropolitano de Barranquilla Vena Siempre el Chueco Vena Marando Vargas Maró por este otro sector para Valdivia Vargas, el Chueco por dentro Vidal Y el anticipo desde el fondo Sacó la pelota cuadrado al lateral para Chile Se quedó Vidal en aquella jugada, lo anticiparon Qué peinado, ¿sabes? Qué cortecito, ¿no? Qué cortes de pelo Bastante de moda Veíamos recién la velocidad de Alexis Sánchez Una muestra del daño que le puede causar a la defensa, ¿no? Colombiana Cuando encaró recién justamente a Aguilar y después a Jep Ganando Valdivia Para eso bonito Valdivia Siempre Valdivia El Chueco Vena Más atrás está Jara Marco González La campeón por el otro sector Espera el pitbull Gary Medel Medel y Bravo El portero chileno y capitán Uy, qué peligroso Sacaba Bravo Cuadrado Gana Mena Los paños fríos de Mena Para el equipo chileno Vidal Pelotazo largo Arriba Luis Amaranto Perea Sacando para Colombia Busca Barbero Falco Sí, señor Infracción de Cuadrado Tiro libre para Chile Vemos la reiteración Llega tarde Cuadrado, sí Sobre Vidal Tratando de colaborar en la recuperación El volante que tiene sobre el lado derecho La selección colombiana Muy centralizado Alexis Sánchez y Vargas Claudio Esto puede ser Que sea Adrienne Para tratar de permitir la pasada de Isla Y de... Cuidado Ojo Teófilo Gutiérrez se lo perdió Nos salvamos Y le voló hombre de River Me parece que fue rapidito de piernas Bravo lo dejó sin ángulo Al delantero de Colombia Veamos si Bravo alcanza a desviar Se le va encima Le acorta la posibilidad de definición Le cierra los espacios El portero Bravo Que había quedado desenfocado acá Pero busca justamente Cerrarle la posibilidad de definición A Teo Gutiérrez En un error en la salida De la selección chilena Cuidado con eso Este es el pinto Acá está Bedel Siempre Bedel Vidal Isla Uy bajaron a Sánchez Falta de Luis Amaranto Perea Venga para acá Lo dice el brasileño Hombre Baja las pulsaciones No viene el cartado Marí La vemos Ya son varias Al menos contabilizamos Tres o cuatro A esta altura del partido Cuando recién iniciamos Tratando de sentar cierta presencia En el pie firme Allí en la selección colombiana Vidal Tiro libre para Chile Está de pie Pekerman También se pasea Fuera de pantalla Jorge Luis Sampaoli Siempre Arturo Balón para Valdivia Nada más desde el fondo Sin mayores contratiempos Sánchez Insiste Chile Valdivia Recuperación del fondo El de James Rodríguez Radamel Falcao García Espera Aguilar Vargas Siempre Edu Vargas Alexis En un bosque de piernas colombianas Siempre Sánchez Era bonito El pase muy largo Muy pretensioso Salió el portero Espina Y el bolero colombiano Se quedó con el balón Ahí está esa sociedad Entre Eduardo Vargas Y Alexis Sánchez Por la franja central Que decíamos Más que jugar abierto Quizás acá Sampaoli Lo ha mandado a jugar Justamente con ambos centrales Para producir Cierto desconcierto Para aprovechar la velocidad Si es que Chile Recupera en campo rival Como hasta el momento Lo está logrando Sacó Estefa Medina Lateral Lo tomará Mina Para el equipo chileno Se recoge Eduardo Vargas Mira hasta donde Lo persigue Luis Mira Mario Alberto Yepes Medel La campeón por el otro sector Vidal Espera Isla Isla y Medel Colaboración de Marco González Lobo del aire Jara Ya invadiendo terreno Del equipo colombiano Valdivia Bonito pase A correr A correr Vargas Para Chile El Chocobena Siempre du Vargas Turboman Valdivia Vidal Carmona Y si le pega Vargas Está claro Está claro Está claro que Vargas Y Sánchez Van a trabajar Centralizado Dándole referencia De marca A Yepes Y a Perea Para permitir La pasada De Isla Por el lado derecho Y de Eugenio Mena Por la banda izquierda Recién veíamos A Vargas Con Mena Muy juntito Sobre un sector Sobre el lado izquierdo Bueno Esta es la manera Que va a tratar De atacar Chile Si es que logra Recuperar En campo rival Y al momento De recuperarlo Logra sostener La tenencia del balón Como hasta el momento Lo hemos visto Demondrá desde el fondo Espina Manorazo largo Medel Estamos en vivo Sin goles por ahora Es Barranquilla La perdida Sánchez Me parece que El balón En última instancia Lio en la pierna derecha De James Rodríguez El hombre del Mónaco Lateral Isla Acá está Claudio Bravo El portero chileno González Sánchez Valdivia El hombre del Palmeiras Se frenó Valdivia Vidal Carbona Siempre Carbona Acá está Carlitos Carbona Colaboración de Sánchez Se arma bien defensivamente Colombia Perseguía Aguilar Viste Sánchez Carbona El mago Si piensa puede ser Terrible Largo Sin destino Buscaba Vargas Salió Tapito Espina El portero colombiano Otazo largo Marcó una infracción Me parece Los porteros de Teo El hombre millonario Se van dos en ofensiva La primera sobre Marco González Y ahora Bien Chile Los primeros minutos Obligando a Colombia Más a recuperar Que a generar Intentando Plantarse en el campo de juego Y hacerse protagonista No pueden hacer Jugó profundo Bravo Y sacó Yepes Muy rústico Pero el fondo Será lateral Para Chile Isla Valdivia Vamos Chile Isla Sánchez Tiene James Reclamaba Pekerman Una presunta falta Pelota profunda Para el sector izquierdo Para el número del Mónaco James Es atento Bravo Salida del capitán chileno Vargas Uy Otra Bomedina Lateral Ya juega Mena Vidal Como buscan a Vidal Que bien Vidal Le ha sobrado Incluso casi un toque Para resolver Que hacer con el balón Es un jugador Que tiene claro Que va a hacer Con el balón Antes de recibirlo Acá vemos la falta Sobre Valdivia Justamente De Carlos Sánchez Pero Bueno No es de extrañar La calidad Que ha alcanzado Arturo Vidal Para lograr Dependerse Rápidamente del balón Y jugarlo De manera criteriosa Con mucha precisión Para mí Uno de los mejores Volantes En 3 Sí Qué duda cabe Qué duda cabe Cómo ha crecido Cómo se ha posicionado En esa Justamente En esa posición A nivel mundial Habrá tiro libre Para Chile Y partiendo Instrucciones David Ospina Ahí está Carlitos Ahí está Carmona Ojo con Marco González Acá está Carmona Cuando todos Se esperaban Por aire Sacó Mario Alberto Yepes Para Colombia Se había desprendido Bien Sánchez Le habían hecho Una cortina Y Sánchez Iba a buscar El segundo palo No le pega bien Carmona Aparentemente Una jugada preparada Por parte De San Paolo Ojo con esto Tranquilidad El mago Valdivia Tiro libre Será para la selección Colombia Ahí está Frente a la pelota Chefa Medina Ojo con James Pide la pelota También Teo Arriba Radamel Falcao García Gutiérrez Se echa atrás Siempre Gutiérrez Espera Ardero Por afuera Recuperación de Vidal Uy Se le escapó Sánchez No Dale que sí Dale que sí Dale que sí Dillo Maravilla Acá está Sánchez Perea Estuvo muy bien Luis Amaranto Perea Qué bien lo cubrió Perea Se lo llevaba en velocidad Jefe claramente Sánchez Ojo que viene Aguilar Acá está Bel Acá está Aguilar Gutiérrez El rebote en Valdivia Insistencia de Teófero Gutiérrez Notable Arturo Notable el rey Arturo Vidal Otra vez se extrae Pulcramente para Chile Muy bien Pero mal Jefe Marbero Aguilar Siempre Abel Aguilar Por este otro sector Se exhibe cuadrado Sube Rodríguez Acá está cuadrado Siempre cuadrado Al piso Mena Extrae Mena Vargas Viene Chile Siempre Eduardo Mete directa Vargas Lo desplazó Luis Amaranto Perea Y no fue fauna ¿Qué falta? Me pareció que sí Me pareció que Perea Sabía que No le podía disputar En velocidad La carrera A Eduardo Vargas Y lo termina Se equilibrando con la mano Ojo Nueve minutos Se paran a Ospina El portero de Colombia Del récord de invatabilidad Esto entendió ¿Cierto? De invatabilidad En Barranquilla Por clasificatorios Juan Arqueto En dos Brasil Julio Cícero de Brasil Posee el récord Con 466 minutos Ojalá todo eso Se vaya Al tacho A la basura Ojalá que no la logre sostener No logre sostener Ni siquiera Son nueve minutos En un Chile Que está bien parado En un Chile Que ha logrado Marcar diferencia Sobre todo En la velocidad De Alicia Sánchez Y lo vimos Dos o tres veces Encalando a Jepis Y pasando Y en un Emperia Que tuvo que recurrir Justamente Abrir el brazo Para que Eduardo Vargas No pasara Ojo Pasó esto desapercibido Pero ya son Algunas muestras Que uno puede ir Visualizando En relación A lo que puede Entregar Chile Por esa zona Ahora lateral Para el equipo Colombiano Lo va a tomar Seguramente El colocho Cafetero Estefan Medina Ahí está Discutiendo Neto Todavía Vargas Si abre el brazo Si Perea Abre el brazo Medina Arriba El Chocobena Radamel Falcao García Por el otro sector Está James Rodríguez Sánchez Tiene Colombia Por este otro sector Con Radamel Sánchez Medina Devuelve para Ospina Presionaba arriba Chile con Valdivia Perea Vida Muy clara de Colombia Muy bien Vidal Cuando Medina Centralizaba Sacó Arturo Vidal Será lateral Para el equipo Colombiano De fútbol Tenemos 15 minutos De este primer tiempo Por esta falta Se habrá ganado La tarjeta amarilla A Pablo Armero Por tirar el balón Definitivamente Tarjeta amarilla Entonces para Armero El primer Amorestado Del partido Mena La media vuelta De Chocobena Sánchez Sánchez Milagroso Viene Colombia Cuadrado Radamel Rodríguez Ganando Isla Sánchez Pelota para el Guas Dale Guas Dale Guas Dale Guas El cruce El cruce de Perea Rebotó En el volante Externo De Chile Repondrá Fina No tenemos goles Con un chino Hasta las banderas En Barranquilla No tenemos goles Pero tenemos Muchas esperanzas Sobre todo Por lo que hemos visto Hasta el momento Recién veíamos Como Sánchez Intentaba habilitar Para Isla Que venía Varios cuerpos Atrás De ambos centrales De Jeppe Y de Perea Que cubre nuevamente Bien la espalda De Jeppe Lo decíamos La velocidad Situación fundamental Para que Chile Pueda progresar Y hacer daño Todo Chile Paralizado Con Esta penúltima Jornada De las clasificatorias Carmona Bravo Acá está Claudio Acá está el capitán Chileno Yepes Perea Uy Se equivocó Perea Le ganó Valdivia Y viene Chile Acá está el mago Valdivia Vargas Cayó Mena Pide penal Y lo Y lo marca Me parece el árbitro Señoras y señores En 17 minutos Del primer tiempo Bajaron Eduardo Vargas Y hay penal Para Chile En otro Chiche En otro Lujito En otra Fineza De Valdivia Para Vargas Y hay penal Para Chile Silencio Sepulcral En Barranquilla De esos jugadores Que ve ante la jugada Así lo definió Justamente Jorge Sampaoli Le propone Justamente Valdivia A donde ir a buscar El balón La velocidad De Vargas Que veníamos diciendo Que podía hacer daño Por la franja central Por la zona central Rinde su fruto Claudio Allí Alcanza a meter La puntita Eduardo Vargas Para que David Ostina Le cometa la falta De penal Para mí Hay un toque Hay un contacto Es falta Vamos a ver Si eso Se traduce En definitiva En la diferencia Para Chile Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Amigos del CDF Está el Rey Arturo Estabilidad Estabilidad Al frente de la pelota Final para Chile Algunos meditan Otros chilenos Se dan vuelta Algunos Se encienden Un pucho Porque acá Se puede formar Los atadios Otros beben Cerveza Otros Imploran Al Supremo Otros meditan Y acá está Arturo 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 De la Roja Gol de Chile Final Como en tantas oportunidades Operado De los nervios Se echó al bolsillo A las 40 Vinal Más colombianas Lo quiso poner Nervioso Fina Le metió Con toques Sutil abajo A la ratonera derecha Acallando las 40.000 Gargantas Y poniendo de pie A los 2.000 chilenos Vidal Quizás el mejor Volante central Del mundo Pon en ventaja Chile Arturo El Rey Arturo Chile 1 Colombia 0 Anotó 1 1 Que no sabe De nervios Acostumbrado A tener La cabeza fría En momentos complicados No juega La presión Para un jugador De la calidad De Arturo Vidal De la tranquilidad Y la fineza La sutileza Cuando se lo requiere La definición Sobre el palo Derecho Ospina El 1 A 0 Para Chile Que va por más Cuidado Viene Chile Chile le gana Colombia En Barranquilla Celebran A Llanarica Celebran En Punta Arenas Celebran Acá En Santiago Vamos Chile Vidal Acá está Radamel Falcao García El pit Medel Sacando Medel Logró Traducir Toda esa Tranquilidad Que tiene Normalmente La Juventus Ponerla Al servicio A la selección Nacional Vidal Un jugador Que normalmente No falla De los 11 pasos Vuelve a ratificar El por qué Es uno de los mejores Jugadores del mundo En su puesto No me cabe duda Que es uno de los mejores O el mejor Pero está entre los Top 10 del mundo Podríamos decir Un jugador que responde Ante esta Presión Ante esta necesidad De la selección De lograr traducir Esta pena máxima A la diferencia Que hoy por hoy Le da Justamente el propio Arturo Vidal A la selección Chile Se pondrá Desde el fondo Bravo Va 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 Chile Si esta noche Esta tarde noche Tenemos que ganar Y abrochar La clasificación Para ir comprando El chunga Es Adriopardo Las chalailas Y el chicle En los codos Ojo viene Valdivia Alexi 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 Goal Goal Chileno Se juntaron Los que saben Valdivia En la dictadura De los espacios Ahí donde nadie piensa Ahí donde está El sector Con más piernas Le dijo Págalo Y Alexi Con toque Sutil Levantó La pelota Por sobre Ospina Para poner El 2 a 0 De Chile Chile está ganando Con el toco Villano Resolvió En forma Extraordinaria El hombre del Barça Ratificando Su gran momento En el equipo Azulgrana Sánchez Chile 2 Colombia 0 Anotó El grande Anotó El gran Anotó El niño Maravilla Sánchez Para el equipo De todos Que momento Que momento Para Chile Por la franja central Definitivamente Sánchez Haciendo maravillas Haciéndole honor Justamente a su apodo La habilitación De Eduardo Vargas Para que Valdivia No pudiera controlar Y esto lo beneficia En definitiva Justamente a Alexis Sánchez Que termina decretando El 2 a 0 Para Chile Y una diferencia Tranquilizadora A esta altura Del partido 2 a 0 Y ese grito Que teníamos Enjaulado En la garganta Para otra vez Dejarnos Con la voz Roti Partida 2 a 0 Está ganando Chile Sí Anotaciones De Vidares Sánchez Qué tranquilidad Al minuto 22 Tener esta diferencia De 2 a 0 Qué colchón Le otorga a Chile Para manejar Quizás Lo que resta De partido Hay mucho por delante Hay mucho por jugar Hay mucho en juego Pero este 2 a 0 Pero este 2 a 0 Trae mucha tranquilidad No solamente nosotros Como espectadores Como comentaristas Como relator Como hinchas En definitiva Sino los propios jugadores Para empezar a manejar El partido Quizás un poquito más Llevándole un poquito más A lo planificado Independiente De que no creo Que cese Chile E ir a buscar Más goles O ir a buscar Un tercer gol Que definitivamente Puede sellar Porque no El paso De Chile A la cita mundial Empezar a hacer Un partido inteligente Así es Medina Perea Muy bien para aquí Vamos Turbo Mantén Era más Turbo Acá está Vargas El hombre del gremio Siempre Vargas Cayó Vargas Valdivia Es bueno Valdivia Bueno Es bueno Ah bueno Nuevamente proponía L Él era el que iniciaba La jugada Se dice que normalmente Que inicia el pase Del jugador Que va a buscar el balón Bueno acá no Acá es el propio Valdivia Que le dice Ahí va Para que se junte Para que se encuentre Como lo hizo en el penal De Eduardo Vargas Acá se le fue un poquito Al arco Pero de todas maneras Está desconcertado Colombia Y esto lo puede aprovechar Y bien Chile Se dio desde el fondo De Ospina Saludos para mi gran primo De Estados Unidos Patrick Patrick Beas El gordo Sánchez Mira el tercero Sánchez Sánchez Se echa atrás Valdivia Están armando Un parque De diversiones Desaguisados En el fondo Colombiano Vargas Sánchez Valdivia Y ojo Ojo que viene Colombia Por este otro sector Está James El centro Salida Bedell Mina Vidal Siendo honesto ¿Sí? Yo era el mejor El mejor de los sueños Se me pasó este 2 a 0 Tan pronto Tan pronto Exactamente A mí se me pasó Sí Que Chile podía ganar De que Chile podía hacer Una muy buena presentación Pero no pensé Que esta altura del partido Podía sacar tanta ventaja Como la que ha sacado Este ha sido lejos El mejor de los sueños Más que ese con la rubia 96 Más que ese Más que el sueño americano Nota larga Acá está Gutiérrez Sale Bravo González La sacó Cuando una pelota quemaba Y cuando Bravo Le levantaba los brazos Como diciendo No disparen Que estoy rendido Nena O infracción Sí señor De Sánchez En el piso ¿Quién está? Carbona Hay mucho mérito De Chile Pero mucho mérito De Chile En lograr aislar A los hombres más importantes Que tiene la selección local Hablo de Jaime Rodríguez Ramel Falcao Hablo de Cuadrado Hablo del propio Abel Aguilar Ha logrado sostener Chile En campo rival Y en la última línea De Colombia La última línea defensiva Me refiero En donde más le conviene A Chile Ha logrado sostener el partido Y allí No solamente lo ha logrado Sino ha traducido Esa ventaja a gol Algo que nos tiene Más que tranquilos Quizás Entendiendo que queda Muchos partidos por delante Pero este 2 a 0 Es más que esperanzador 26 minutos 26 minutos De este primer tiempo Acá esta isla Juega En forma notable Chile En Colombia Sánchez ¿Cómo poder definir? La raja Dirían los jugadores Así es, ¿no? ¿Cómo está jugando La raja? Para que se entienda En el sector oriente Le pregunto Cómo está jugando Chacornigado Se va a ir para abajo La confianza? La confianza existe Para jugar el balón Hacia atrás Y con el portero Bravo Ya van varias visitas En donde Bravo Contra la derecha Juega de izquierda No hay ningún problema Hacen más amplios Los espacios Y obligan a correr Con esto a Colombia Ojo Estando abajo En el marcador El desgastarlo Justamente En la entrega física También puede ser negocio Para Chile Hoy lo comenta Valdemar Méndez A través del CDF Vidal Marco González Y el portero Bravo La cambió Por el otro sector Salida de Jara Acá estamos Con el micrófono Este que tiene Sentimiento del CDF Viviendo el Chile 2 Colombia 0 Vidal Sánchez Isla El cruce de Armero Y no puede Ospín evitar Que la pelota Se vaya al tiro De esquina Será córner Para Chile Desde la derecha Hablaba Enrique Viendas De los minutos Del récord Que ostentaba Ospín Le duró 475 minutos Porque desde el 15 de noviembre Que no le anotaban En el Metropolitano Tenía que llegar Papá Mono Tenía que llegar A Chile Vidal y Sánchez 18-22 Respectivamente Le está dando La victoria Al equipo de todos Ojo que llega Lobo del aire El hombre del Flamengo Se mueve Bedell También Vidal Pelota por aire Sánchez Ospina González Sánchez 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 Gol Chileno Arte y fantasía Prolongación De las pichancas De barrio Alexis En la boca Del arco No perdona Primero metió Un cabezazo Le quedó La pelota Picando Le metió El borde interno Para el éxtasis Tocal 3 a 0 Está ganando Chile Para reventar Los corazones Y dejarlos Al porte De las llamas Chile 3 Colombia 0 Segundo Del gran Alexis Y ahora Desde el balón Detenido Por juego Había marcado Diferencia Faltaba Por este Expediente El centro De Valdivia El cabezazo Del propio Sánchez Queda en el piso La marca de Sánchez Que es Estefan Medina Decide no seguirlo Y el rebote Del portero Le cae justamente Al goleador Al goleador De este partido A uno de los goleadores De la selección chilena A un gran jugador Como es Alexis Sánchez Que le da La tercera cifra Tercera cifra Tranquilizadora Que no solamente Nos permite Ilusionarnos Con el resultado De este partido Con el objetivo De este partido Que es meterse En la cita mundialera Que es ir a Brasil En definitiva Sino también Nos permite Ilusionarnos Con lo que viene Con lo que uno puede Ya empezar a pensar Con un Chile Posicionado En el mundial Con cual puede ser El papel de Chile En aquel mundial Y además ¿Por qué no aspirar? ¿A aspirar? ¿Cómo no? ¿A ser líderes De las clasificatorias? También Algunos tienen sella Hay tiro libre Para Colombia 31 minutos Falte de agua fría Chile cobrándose Revancha De los que nos hicieron En el monumental 3 a 0 2 de Sánchez 1 de Vidal Pelota por aire Cabezazo Lo de Abel Estaron las marcas El grito de Isla Fue Aguilar Fue Abel Abel ¿Fue Abel o no fue Abel? Abel Abel Ahí está Es Abel Que salta Delante De Chepes La pelota desviada Sobre el segundo palo De todas maneras Inmediatamente Vino la El llamado de atención De Medel Veía yo Para que esto No vuelva a suceder Para que no vuelvan a perder En el juego aéreo En donde tanto se ha hablado De Chile De tanto Que tanto hay por mejorar En relación a este expediente Venezuela Edgar Benítez Venezuela 0 Paraguay 1 En Quito Jefferson Montero Ecuador 1 Uruguay 0 Resultados de esta penúltima jornada De las clasificatorias Mira Alexis Que momento el de Alexis Dale que si Dale que si Alexis Isla Isla lo tramó Fue al piso Mario Alberto Yepes Será tiro de esquina Desde la derecha Para Chile 32 en los controles Del CDF Tuvo el espacio Como para rematar Tardó un poquito Y permitió Que le cortasen el tiro Que se interponiese En la posible trayectoria Pero ojo Que esto No le saca preocupación A la defensa de Colombia Porque justamente Desde este banderín Desde este sector Con este mismo ejecutante Chile termina conquistando La tercera cifra Vamos a ver que pasa acá En vivo Vidal en el primer palo Pelota por aire Arriba Radamel Falcao García Carmona Isla Alexis Sánchez La gran figura De este primer tiempo Lo voltearon Ojo que podría haber Me parece que era Barbarilla de cuadrado A mi también A mi también Porque pasa muy lejos De la pelota Está desarmado Chile tiene desarmado A Colombia Chile tiene de cabeza A Colombia Diría yo Desconcertado totalmente Incluso imponiendo El ritmo del partido De la selección chilena Que tanto se temía Por el clima Y por diferentes situaciones Chile hasta el momento Chile ha logrado sostener El ritmo del partido Y marcar la diferencia Incluso por aquí No lo puede creer Está extenuado Está extenuado Ahí está recuperándose Respirando profundo La gran figura De Chile Salida de Aguilar Espera Armero Qué bien Chile Valdivia Isla Carmona Isla Vidal Grando Isla Rodríguez Viene Teo Gutiérrez James Rodríguez El rebote de Isla Y será tiro de esquina Será córner para Colombia Cuando nos metemos En recta final Del primer tiempo Con el Valdemar Se apura James Para acariciar Desde el sector izquierdo Rodríguez Armero Arriba González Marco Lobo Del aire Triunfando en las alturas Pero Sánchez Exhibido al cuadrado Ospina De verdad los colombianos No lo pueden creer Totalmente sorprendido Oye el público Mira la niña de acá abajo Como se toma la cabeza Sí, impresionante Ahora Mientras no se para Está todo bien No deja ver Se para la colombiana Que hay acá abajo Y no deja ver Las seis filas restantes Está para todos Está para todos Bien, pero creo que Hay mucho mérito de Chile Y de este hombre Que tenemos en imágenes También por Cómo planteó el partido Por Por dónde mandó a jugar En realidad Alexis Sánchez Eduardo Vargas E incluso metamos allí A Valdivia Por la zona central En donde Chile Ha sabido sacar la diferencia Ha sabido marcar la diferencia En un Chile Que tiene mucho mérito En lo que ha sucedido Hasta el momento En el campo de juego Hay mucho De planificación Hay mucho De la propuesta quizás De ir a jugar De igual a igual Independiente de las condiciones ¿Qué es lo que hablábamos? Así es Así es Se podrá perder Empatar o ganar Pero Pero uno no va a ver Un Chile esperando Un Chile Asumiendo que se te venga el equipo Así es Cuando de contra No, no, no Este equipo Al margen de los resultados Es un equipo Que propone En cualquier cancha Es un equipo Que puede modificar Su estructura Su manera de pararse Dentro del campo de juego Su sistema táctico Pero no su intención No su organización de juego No Su sello Identificativo Su identidad Que ha logrado Ya esta altura Está en su ADN Claro Hoy por hoy Claro Podríamos decir Que ya tienen su ADN Este grupo de jugadores Esta manera de jugar Está muy internalizada Le ha sabido sacar Muy buen provecho De esto Sampaoli Y los propios jugadores También se sienten cómodos Jugando de esta manera Estamos con 10 Con 10 puntos Ah Con 10 jugadores Salida de Colopi Adelado Rodríguez Ahora saque de arco Para Chile No lo pueden creer Los colombianos Siléntelas Sobre 40.000 almas En el Metropolitano Como festeja Ese puñado Hinchas Cerca de 2.000 Con nacionales Que están A un costado Acá del sector De las cabinas Aquí La ven Muy bien Pero se siente Ay Dios mío A ver Así es Ahí está Perea sobre Valdivia Que lo arrastró Saliendo de la referencia Casi hasta mitad de cancha Se lo llevó Lo sacó a pasear En definitiva De al lado de 40.000 Hay 54.000 Este tal tiene una capacidad De 55.000 personas Amonestado Isla en Chile Primero amonestado En Chile Hay varios en Chile Y seguramente Enrique Ollanda Nos comentará Que hay varios Colgando en Chile Sí Varios ahí Al borde de la suspensión Diez en total Isla no va a poder jugar Parecería ¿No? Ante Ecuador Claro A ver No, no ¿Es la tercera amarilla? Había varios Después vamos a traer Ya la lista definitiva Que seguramente Nos va a traer Enrique Viedma Cuando vemos la reiteración O el choque En realidad De Eugenio Mena Sobre Cuadrado Bastante Bastante Fuerte En donde Queda bastante resentido En realidad Eugenio Meena Fíjese Hay sangre incluso No alcanzo a advertir Con qué parte En realidad Logra O choca O impacta Eugenio Mena En relación Al cuerpo De Cuadrado A ver Hasta ahí Nada Ahí Ahí claro Con el taco Le pega justamente De las fosas nasales Que es De donde está emanando sangre Ojalá que pueda continuar Los tacos duelen mucho Tacos a esa altura Si no O tal Le metieron un tacazo A esa altura Algún tacito Fuerte Muy fuerte contacto Claro Involuntario Si Casual Podríamos decir El fútbol es Justamente De contacto Y esta jugada Es una expresión De aquello Perea 40 minutos De este primer tiempo Del partido Sánchez Luis Amaranto Perea Conta por fuera Teo Garando Vidal Rodríguez Rodríguez Manonazo largo Arriba Marco González Chile se está metiendo En otro mundial Queda Me van a decir Que queda mucho Es verdad Queda mucho Digámoslo despacito Qué bien Arturo Vidal Carmona Vidal Estamos en vivo Vidal Se nos va El primer tiempo Del partido Vargas Valdivia Vargas Patadón Juega de Inselano Todo el encuentro Vidal 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 Acá está Arturo El hombre de la Juve Es muy superior Chile Y eso lo ha logrado Tras un cargo Que no siempre se da En las expresiones De gol Y vos recién decías Claudio Queda mucho por jugar Claro Queda más de un tiempo Por jugar El tema Que lo mostrado Por Chile Y lo mostrado Por Colombia Si a eso le sumamos El resultado El colchón Que ha logrado Chile Nos permite esto Comenzar a pensar Obviamente De que Chile Ya pudiera estar Metido casi definitivamente En el Mundial 2014 Brasil Le ha cortado Toda posibilidad Chile a Colombia Le ha cerrado Todos los espacios Ha aislado A los mejores jugadores De mitad de cancha En adelante Se ha parado Se ha instalado Allí en Barranquilla Y ha dicho Presidente De que manera Mira, mira Que taco de Valdivia Sánchez Otra falta más Habrá tiro libre Para Chile Cuando uno era muy pequeñito Iba al centro de Santiago Había un mago Siempre cuenta Los tengo locos Y así un choco de magia Los tengo locos Los tengo enfermos Así tiene Chile Así tiene Chile A Colombia Los tienen enfermos Los tienen locos ¿Se acuerdan? Que tuvieron puneta Y mira Todos los camarones Mira el sector de De Mapocho Por ahí Por ahí se instaló La calle Bantira Se instaló Tiro libre Habrá tiro libre Será para Chile Ahí está Ospira Con rostro desencajado 43 minutos Sinofar A primera etapa Chile 3-2 De Sánchez Abrió la cuenta El gran rey Arturo Para la roja De todos Ahí está frente a la pelota Carlitos Carmona Un rebote Medina Desdibujado Chile a Colombia Salida por Por este otro sector Con Juan Cuadrado Maldivia Siendo al piso El mago Lateral Para Colombia Tiene Tu cuadernito Ahí Sí Con llegada De Colombia Solo Un par Por ahí Muy poquito Muy poquito Sinceramente La que logra sacar En la línea Jara Y una de Teófilo Gutiérrez Al inicio Del partido Pero Desdibujado Totalmente Colombia Salida de Mario Alberto Yepes Sánchez Rostro desencajado Está José Néstor Peck Que hermana El técnico Argentino De Colombia Al borde De la cancha Es de él James Centro Cabezazo Adamel Falcao García El centro De James Rodríguez Y termina Desequilibrando Marco González Cuando estaba Muy pegado A la marca Justamente Termina Cabeceando En definitiva Ramel Falcao García Desviado No surte Cierto efecto Esto Pero de todas maneras Termina cometiendo Una falta en ofensiva Que ha sido La característica Ojo Este Colombia Cuando lo ha logrado Pasar a campo rival Ha cometido Muchas faltas En ofensiva En definitiva No ha sabido Sacar ventaja De su localía Cosa que sí ha hecho Y muy bien Chile En condición de visitante Pero muy bien Bien Pero bien Pero bien Vidal Qué notable Vidal Valdivia Isla Salida de Colombia Golpe de cabeza De Perea Insiste Chile Como corta Y como aprieta Chile Carbona Amena Veremos cuánto Adicionó Tres minutos Indica enrique Viedma Valdivia Vargas Siempre Turboman Valdivia Salida James Rodríguez Para Colombia Teófilo Gutiérrez Por dentro Acá está James Adamel Falcao García Cuadrado 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 Y muy notable Bravo Espectacular Claudio El capitán chileno Manoteó el disparo Que venía en llamas De cuadrado Al tiro de esquina Será córner Para Colombia En otra pelota Perdida en ofensiva Vidal Quizás no tuvo La claridad suficiente Y le permite A Colombia De contra Obligar A esta tapada De Bravo Habrá Tiro de esquina Triunfando en las alturas Marco González Para Chile Sánchez Vidal Abierto Isla Sánchez Vidal Vargas Espera Sánchez Que solo está el Chueco Vena por este otro sector Dale Chueco Sánchez por dentro Centro Sánchez al tiro de esquina Vena en el centro Sánchez Carlos Al tiro de rincón Para Chile Con que facilidad Chile fue encontrando espacios Fue metiéndose Entre medio De las líneas De Colombia Para poder avanzar Dentro del campo de juego Hasta generar Este tiro de esquina Claro Hay un costo físico Y lo vemos allí Representado en Alexis Sánchez Hay un ahogo Que obviamente Es un poco la pasada de cuenta De este accionar de Chile De este primer tiempo excepcional Que hemos tenido Aquí Ante la selección colombiana Está el mago Está Valdivia Valdivia Vidal Igualó a Vargas Con cinco goles Los goleadores De La Roja Valdivia Uy Le entraron fuerte Valdivia Cobró el árbitro del encuentro Don Pablo César De Oliveira Bueno Bueno ¿Y a quién? Sánchez No, no A Cuadrado A Cuadrado ¿Y por qué digo a quién? Porque anteriormente Cuadrado cometió una falta Que nos pareció Para la tarjeta amarilla También Lo cual hubiese significado Quizás Esta segunda La expulsión Justamente Para el volante Sobre el lado derecho Que tiene Colombia Es una falta de tiempo Va a buscar al jugador Y es Innegable Que corresponde La tarjeta amarilla El tema es que obvió La primera Habrá tiro libre Para Chile Nada más Primer tiempo terminado Primer etapa soñada Para Chile Anotaciones De Vidal En los 18 de penal Aumentó Sánchez En los 22 Y en los 29 Anexis Otra vez para Chile Chile 3 Colombia 0 Que tarde En este segundo tiempo Chile buscará De izquierda a derecha En su pantalla Nos vamos a ir Moverá Chile A 45 minutos De ir al Mundial Silbato de Oliveira El fútbol en marcha En este segundo tiempo El Metropolitano de Barranquilla Con sobre 50.000 almas Salida de Bravo Ya tendremos la confirmación De quienes se fueron En Colombia Rodríguez James Rodríguez Luminación del fútbol de Chile Acá está el guaso Isla Valdivia Espera Isla Valdivia Nota para Vargas Sánchez por dentro Sobre Vena Acá está Vargas Colación de Luis Amaranto Perea para los colombianos Se fue Estefan Medina Pasó a cuadrado De lateral Sobre el lado derecho Y se fue Abel Aguilar Quedando con una formación Que uno suponía Que era la que Incluso podía saltar Al campo de juego Desde el pitazo inicial Intentando sumar Mayor volumen ofensivo Está cuadrado Ya pasando Sobre el lado derecho Y un Magneli Torre Trabajando como Volante mixto Allí en colaboración Con Carlos Sánchez Rodríguez La perdió Magneli Torres Acá está Vidal Carmona El fútbol internacional Está ahí nosotros Claro Nosotros estamos A través del CDF Vidal Medel Isla Sánchez Sacó Rodríguez Y este Radabel Falcao García Hasta ahí Hasta ahí la pelea Alexis Sánchez Tiro libre para Colombia Más atrás dice Oliveira Rodríguez Este James Acá este Rodríguez Este Gutiérrez El hombre de River Rodríguez Ando Vidal Con falta Dice el árbitro De un encuentro En el piso Ahí está Freddy Guarín Tiro libre Para los cafeteros Que salieron Decididamente En busca De los descontos Va a tener trabajo En esa zona Ahora Arturo Vidal Hay muchos hombres Que van a pasar Por ese sector James Rodríguez El propio Freddy Guarín Magneli Torres Las instrucciones Del capitán Claudio Bravo Ahí está Freddy Guarín Amaneciendo recién En el segundo tiempo También está James Si está James Levantó la pelota Para Yepes Radabel Falcao García Carmona Volta por aire Viene buscando Arbero Yepes Ganó González Allá va media Jarita Insiste Cuadrado Para Colombia Rodríguez Rodríguez La solidez La seguridad Tembravo Para Chile Y si este es El Guaso Isla Ganando desde el fondo Mario Alberto Yepes Carlitos Espina Arriba Carlitos Arriba Carmona Carmona Maldivia Radamel Falcao García Acá está James Rodríguez Pelota al área Pide mano No de él Nada Yo preguntaba Le preguntaba Polaco Que nos acompaña Acá En el plató Si tenía por ahí Con tanta tecnología Si tenía A mano La formación De Chile Colombia En el Atanasio Guilardo Hace cuatro años Y ya la voy a entregar Arbero Bravo Pelota en llamas Pero muy difícil Pero muy difícil Aquel varón Jugó con Bravo En la puerta En el atanasio Para Jorge Gómez Arturo Vidal Gualdoponce Gary Medel Carmona Rodrigo Millar Bosellur Que fue reemplazado por Ismael Puentes Matías Reemplazado por Valdivia Orellana Suazo Y Marc González Lo reemplazó Gonzalo Fiera Mira Camino cuadrado Cadrado Centro Dentro del rancho Salió decidido A dar vuelta A esto Colombia Salió decidido A mostrar una cara Diferente A lo que fue Los primeros 45 minutos Chile tiene que tener Tranquilidad Y retomar Lo que hizo Justamente Los primeros 45 minutos Tener tranquilidad Ahora sí Para hacer circular El balón Para restarle Posibilidades De que te haga daño El rival Y creo que Chile Ha dado muestra Que es capaz Justamente De apropiarse Del balón Porque lo demostró Durante los primeros 45 minutos Y porque Lo puede reiterar Porque no En esta etapa De complemento Estamos en vivo En la compañía De Valdemar Méndez Estos malotazos De Perea Sobre Vargas Tienen historia Desde el primer tiempo Señor Acá está Valdivio Ospina Se marcó falta De Marco González Me parece Ospina Fútbol detenido Seis minutos Del segundo lapso Veamos No se alcanza A chocar en realidad Marco González Con Ospina Y si No es muy importante El roce Pero de todas maneras Alcanza a chocar Con el portero Ojo Que viene Colombia Que pele muy bien Bravo Lo salvamos Pero viene Sánchez Con infracción Dizarra Todo el encuentro Señor Paulo César Oliveira Tiro libre Será para Chile Bueno Es de prever O era de prever Que Colombia Salía decidido A buscar el arco De Bravo Que hasta el momento Ha respondido muy bien Si bien ha llegado Colombia Pero ha encontrado Un portero muy seguro Acostumbrado quizás A este tipo también De definiciones O de partidos De una alta emocionalidad En donde se pone En juego mucho Bueno Hasta el momento Bravo ha respondido muy bien Chile tiene que retomar El control del balón Retomar El posicionamiento Incluso dentro del campo De juego Salida desde el fondo Del capitán Salida de Claudio Bravo Se viene el Pepe Rojas En cualquier instante En Chile Sánchez Podría dejar La cancha Isla Ahí está Ahí está Se va Mauricio Isla Que es el único Que tiene tarjeta amarilla En Chile Seguramente por eso También es el reemplazo Entendiendo que Se va a ver obligado A recuperar más Chile En esta segunda etapa Por cómo salió Colombia Y vamos a dilucidar Si es que cambia Una línea de cuatro Definitivamente Entendiendo que La propuesta ofensiva De Colombia Va a ser mucho más importante Va a llegar con más hombre Lo cual Si o si Va a obligar a Chile A cerrarle las bandas Y tratar de responder Por la franja central De la mejor manera Acá está cuadrado Lo comentó Valdemar Mendes A través del CDF Luis Amaranto Perea Alberto Yepes Perea Y el Sánchez A correr por este otro sector Teófilo Gutiérrez Para Colombia Javier Rodríguez Para Nadamel Falcao García Arriba Bravo Bravísimo El capitán chileno Largo para Sánchez Arriba Yepes Ahí a Yepes Sánchez Carlos Sánchez Javier Rodríguez Arriba el Chocomera Insiste Colombia Vidal Armón Pero falta A Vidal Tiro libre Para Chile Queda con cuatro Para hacer la roja Así es Claudio Abre a Medel De lateral Sobre el lado derecho Queda con Marco González Y José Roja Como centrales Y Mena Decidido a cerrarle las bandas Decidido quizás A resistir Un poquito más atrás Chile Pero ofreciendo Una férrea resistencia El marcador O el colchón Obtenido en el primer tiempo Quizás incide un poco Sobre esta decisión Y cómo salió Colombia también A enfrentar esta segunda etapa Jara Carmona Vidal Cada vez más cerca del mundial Eduardo Vargas El corner para Colombia Cerquita Cerquita en el juego aéreo Allí gana Radamel Falcao García No tenía nada que hacer Bravo La plota muy cerca Muy muy cerca del ángulo izquierdo Del porteo nacional Decía Valdivia Me pareció como que le pesaban Un poco las piernas Recién cuando intentó seguir En la salida A uno de los volantes mixtos Que tiene la selección colombiana Puede ser uno de los hombres A reemplazar Si es que Chile No retoma el control del balón Definitivamente Vidal Y ahí está Este puñado De jugadores chilenos Vargas Que nos van a llevar En forma consecutiva A otro mundial ¡Muy bien! ¡Hermoso! Haciendo historia En definitiva Haciendo historia Haciendo otra vez historia Con esta gran camada Que tiene la experiencia ya Una experiencia no menor De haber vivido Una cita mundialera O mundialista Totalmente de acuerdo Hay que estar ahí Hay que estar ahí Y sobre todo Con la edad que estuvieron La mayoría de estos hombres Lo cual le permite capitalizar En esta eliminatoria Y en lo que viene Entendido de Chile Ya está muy cerca Del mundial de Brasil Esto nos permite De ilusionarlo Y aún más Si le sumamos El juego que mostró Chile En la primera etapa ¡Bravo! Salida de Claudio Bravo El portero chileno Ya estamos en 13 minutos Muy activo El hombre de Casilda Muy activo Jorge Luis Sampaoli Al borde de la cancha Ahí está El arquitecto de los sueños Para ir a Brasil Fernando Espina Yepes Ospina Arriba Marco González Vidal Aguanta bien Sánchez Sacó Arbero Aguantel Cuadrado Acá está Juan Cuadrado Buscando por fuera Tegofero Guti Reforado Su hábitat Del hombre de River La marca es del Pepe Rojas El centro Pelota a la área Para James Vidal Monstruo Vidal El taco de Vidal Para Sánchez Arriba Yepes Medel se la deja Al experimentado Claudio Bravo Que es dominador Absoluto del área Jara Yo Yo de verdad no lo puedo No, no, no Un partido tan clave Con una gran selección Con la presión Con el clima Todo eso pareció O parece no importarle A la roja A estos Desfachatados Con nacionales Que están en la cancha Y que están goleando Colombia 3 a 0 Ahí en su casa Ahí en su cancha Y ahí con su gente Rojas Arriba cuadrado Valdivia Decuración del fútbol De los colombianos Perea Cuadrado para Perea Lateral para Chile Descansado Valdivia Lo veo así estenuado Con un gran sacrificio Y sobre todo Si Chile no logra Recuperar el balón El correr atrás del balón Obviamente no es una De las fortalezas De este jugador Y al reservarlo También el cuidarlo En el aspecto físico Entendiendo que es muy frágil Muy propenso también A la lesión A la contractura Puede ser algo Que le esté dando vuelta Allí a San Paolo Allí a San Paolo Otra falta más Ahora el Pepe Rojas Tiro libre Será para Chile Mauricio Isla Se ha ganado Se ha ganado El respeto de todos Y el por qué Estar en la selección E incluso ser titular Que partidos del Mago Que partidos de Valdivia En Chile Le dará esto mayor soltura Seguramente a Vidal Por la franja central Entendiendo que Es muy probable Que Voseyur Pueda colaborar En la franja central O en la zona de volantes Por el lado izquierdo Vamos a ver en definitiva Dónde va a posicionarse Voseyur Pero creo que Vidal Va a tener un poco La soltura Como para ponerse Como para meterse Como volante mixto O volante enlace En la selección chilena 16 minutos Segundo tiempo del partido Acá está Voseyur Lo bajó cuadrado Mena Voseyur El chueco Mena Lo madrugó Magneli Torres El barranquillero Magneli Habrá lateral Será para Chile Lo tomará El chueco Mena Espera Vasatraf Vidal Mena Voseyur Le cierra Magneli Cuadrado Ganando Pérea Salida de los colombianos Arriba James Rodríguez Empujando González Marín Yepes Rodríguez Antes el Pepe Rojas González Mena Y Arturo Vidal Medel Sí señor Le cometieron infracción Al Pitbull La falta de Teo La falta sobre Medel Otra de las Tantas faltas En ofensiva Que ha cometido El equipo colombiano Cuando tengamos Un instante De tiempo Me voy a detener Para marcar La diferencia Muchas veces Y el por qué A veces uno logra Destacar el trabajo De San Paolo Y destaca el trabajo De San Paolo Se va a meter en el área Y se va a meter en el área Pería Le dieron Pero con todo Y no cobra falta La meta de la espanta Falta Segunda falta Muy fuerte La infracción Grita Decía Claudio Que lejos de preocuparse San Paolo Preocupa Porque lejos de decir Bueno como contengo Este Colombia Que se me vino encima Digo que mejor manera De contener Que preocupando Justamente a Colombia Que preocupando A Peckerman Y como lo preocupo Metiendo un delantero más Ojo No es normal Que se tomen Este tipo de decisiones En esta distancia Y con este resultado Por eso Creo que es muy destacable 18 minutos Segundo tiempo Otra falta más Ahora de Yepes a Vidal Me parece que va a haber Tarjeta amarilla Para el experimentado Central de Colombia No se metan A la discusión Muchachos Tranquilo Alexis Llega Medela Y Yepes sabe Que el negocio Para Colombia Es justamente Meter en el saco Alexis O meter en el saco A algún jugador Está Yepes Y está cuadrado Amonestado en Colombia La vemos Multar Pero multar Es por eso Seguramente Que Alexis Sánchez Encara a Yepes Fue directamente A la pierna De Vidal Habrá tiro libre Para Chile Está Ospina Ubicado en el palo De la mano izquierda Impartiendo instrucciones Arturo Arturo frente al balón Chile 3 Colombia 0 20 Se van a cumplir Estamos a 25 minutos Panorama negro Oscuro Para los colombianos Acá está Carmona Líos de Colombia Rodríguez De contacto De contacto de Roze Porque obviamente No lo beneficia Cuidado Tiene Chile Tiene Chile Este es Turbo Maracá está Vargas Siempre Vargas Perea Salida colombiana Por este otro sector Pablo Armero 20 minutos Segundo tiempo Del partido Chile 3 Colombia 0 Lo vimos por el CDF Armero Se jugó la vida Pide mano Armero pide mano De Carmona Pide la tarjeta Se va a ir Se va Carmona Increíble Se va expulsado Carmona Pero esto es por el reclamo De Armero Porque es una mano Que se pudiera interpretar Como Casol Porque el pelotazo Viene muy cerca Vamos a ver Si va con las manos Ya intentando adivinar Quizás la posible trayectoria Carmona Como para impedir Que Armero se entrara Pero estos son los costos Es justamente Lo que no tenía que Caer Chile En dar este tipo De desventajas Un hombre menos A esta altura del partido Y en este lugar Puede ser significativo Veamos El centro Las manos arriba De Carmona Y se puede interpretar Que fue la tarjeta La mano muy arriba Intentando adivinar O ocupando un espacio Ante la posible trayectoria Del balón Significa la segunda tarjeta En muy poco tiempo Terminamos pagando Un hombre menos Me ha contado Al polaco Wolder Que hace cuatro años En el Atanasio Girardot Medellín Fue expulsado El histórico Fabián Orellana Ahora expulsado Carmona Vamos a tener que aguantar Lo que resta De partido Lo que resta De encuentro Con 10 Hombres Ojalá se repita Toda la historia De aquel entonces Digo porque Chile Termina allí Clasificado Al mundial de Sudáfrica Se viene Silva ¿Quién se fue en Chile? Vamos a ir primero Con el tiro de esquina Con el tiro libre Digo Ingresó Ingresó Pero termina pagando Pero termina pagando En definitiva El tener que recurrir El final del partido 23 minutos del segundo tiempo Tranquilidad Si no sufrimos un poco No vale Somos Chile Está el gato Y el descuento Se quedaron todos mirando Se quedaron todos mirando Descuenta Colombia En 24 minutos del segundo tiempo Anotó el hombre de River Ve por qué me enojo Ve por qué me enojo Porque es hasta psicológico La expulsión de Carmona Porque le permite Ver luz en donde no la había Porque le permite A Colombia crecer Cuando no tenía Los argumentos Futbolísticos Como para poder hacerlo No lograron sacarla Se quedaron mirando Al árbitro A ver si cobraba O no el penal anterior Y en definitiva Esto le permitió La definición A Teo Gutiérrez Plantea esto Cierta incertidumbre En el resultado Pero ojo Hay un colchón Hay jugadores de experiencia Que deberán de manejar Esta situación Independiente De los imponderables Que vayan surgiendo De acá en adelante Tres a uno Tres a uno Veinticinco minutos Estamos a veinte minutos A veinte Sí a veinte Otra vez tocará el cielo Los paseos Constantes De Jorge Luis Sampaoli Ahora lateral Acá está el Choco Mena Talón largo Para Mosellur A media vuelta de Perea Será lateral Para Chile Toma un respiro Y sube Choco Mena Espera Vidal Vamos Chile Mosellur Siempre Mosellur Siempre Mosellur Se complicó Perea Será tiro de esquina Para Chile Desde la izquierda Este será un muy buen Respiro Para la roja De todos Seguramente llegará Lobo del aire Cuando casi todos en Colombia Están con Día Chile Combina apurarse La ruta del encuentro Arturo Vidal Para la ejecución Del tiro de Rincón Vamos a meter En recta final Ojo con Lobo del aire Subieron pocos Ahora ganó Espina el portero colombiano La réplica Armero Vaca Borde externo Medel Silva Dando Yepes Acá está Baca Siempre Baca Radamel Baca Pelota al área Uy que peligroso Sale Bravo Que no le quiere cometer Penal Teo Habían marcado algo Me da la impresión Habían marcado algo Es por aquello La bronca De Teófilo Gutiérrez Reclama un jalón De camiseta Gary Medel Todo esto en 27 minutos Hasta el segundo tiempo Habían cobrado la posición Fuera de juego Pero de todas maneras Bien Bravo Que no cayó la tentación De ir abajo Para que justamente No aprovechase Aquella opción El jugador colombiano Como Ahí la aprovechó Vargas Ahí está ahí un tris De pegar el malotazo Claro Como la aprovechó Vargas Con los pinos En el primer tiempo Entonces Esto hace Pensar De que Bravo Valga la redundancia Está pensando Dentro del campo Independiente de la situación Independiente de lo que Se está viviendo Hay un arquero Que por algo Es capitán Que por algo Tiene la experiencia Que tiene Que está constantemente Pensando Salida de Bravo Vamos con algo Más de tensión Con algo Más de nervio Chile no se puede Salir del partido No se pueden Ofuscar muchachos Tiro libre Quadrado Tiene Pablo Arbero Por este otro sector Lo vamos a meter En recta final Del partido En la calorosa Barranquilla 3 a 1 Está ganando Chile Y se está metiendo Consecutivamente Otro mundial Hay un colombiano En el piso Me parece que Esteófelo Gutiérrez Sí Leoporto Bossellur Cuadrado Pelota Tenía razón Tenía razón En molestarse En él ¿Cómo no me voy a molestar? ¿Cómo no me voy a molestar? Sí Sinceramente Un partido Que Chile Tenía dominado Termina Haciéndonos sufrir Y termina Poniéndole Demasiada incertidumbre Hacia el final De los 90 minutos Por cerrarlo En aquella cifra Un penal que Habrá sido o no Lo cierto es que está marcado Lo cierto es que El árbitro También cayó En la tentación En ese impulso emocional Que justamente Estos hombres Que tenemos en imágenes Trasuntan al campo de juego Y que Empoderan Que acrecientan Las posibilidades De un Colombia Que hasta el momento Hasta la expulsión De Carmona No había tenido Ninguna posibilidad Veamos Pero deja espacio La duda Deja espacio Para que se congúrate Deja espacio Deja espacio Para que se cobre Lamentablemente Independiente Que coincidamos Que a lo mejor No fue un penal Como para sancionarlo Pero deja el espacio Veintinueve minutos Del segundo tiempo Bravo Como que quiere inquietar Bravo Radamel Falcao García Vamos capitán Vamos capitán Veintinueve 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 Le mete un tanque De un tanque De un tanque de oxígeno Radamel Falcao García Su equipo 3 a 2 Ahora gana Chile El tema de esta conversión Final del partido Ojalá que Chile retome La tranquilidad Sobre todo Para retomar Con aquello La posesión Del balón Y esperemos El pitazo final Que nos de los 3 puntos Y la clasificación Se van a venir con todos Bueno Con todos Armero Faca Chile está con 10 Guarín Vidal Lo va pegando Arturo Vidal Le queda Torres Armero Jara Al lateral Para los colombianos Y frente a la zona penal Pero los dos que Estaban por un factor Ahí en Chile En Rojas Que no puede rechazar El penal del Gato ¿Qué pasa? Sin sustancias Las cosas del fútbol Las cosas del fútbol Es verdad Vamos Chile Rodríguez Vidal El pollo frío ya No se llora La marca es de Torres Ahogado Chile Metió largo Va apurando Ospina Para el equipo colombiano Perea Chile le cede terreno A Colombia Que tiene espacios Cuadrado Vaca Siempre Vaca Yepes Perea Laboración de Guarín Vidal Vidal Vamos Alexis Sobre todo Bajo el mando De San Paolo Muy cerca De su propio Bordearia Con muchos hombres Rivales Posicionados Al borde Del área Incluso adentro Como lo acabamos De ver Van a ser seguramente Un par de minutos Por no mencionar 10-15 minutos En el cual Chile Va a tener que ajustar Mucho las marcas Y tener mucha tranquilidad No descartemos por ahí Alguna escapada De contra Del rápido Alexis Sánchez O Bosseyur Vamos a ver Divocó Bosseyur Falta de Marco González Será tiro libre Para los colombianos Vamos muchachos A retomar posiciones Lugar a Colombia No quedó nunca quieto Guarín Perea Hoy lo comenta Gualdemar Méndez A través del CDF Guarín Están buscando Lollazo Tranquilo Bravo Acá está el capitán De Chile Que había tenido Un par de intervenciones Notables Previo a la apertura De la cuenta No se le puede decir Nada en los goles Impidió incluso En primera instancia El primer gol Tapando con un pie Un cabezazo muy cercano Y después de penal Hay mucho que perder No, no, no Por eso te digo Antes de la apertura De la cuenta Ya había tenido Un par de intervenciones Perfecto Sí Veamos el reloj Fuerte y derecho Mario Alberto Lleves Tiro libre para Chile Vidal Sánchez Que también está Extenuado Uy, falta de guarina Vidal Hay que quedarse en el piso Ganar un par de Un minutito Va a haber tarjeta amarilla Para Freddy Guarín Y jugará Chile Estamos A once minutos Del término del partido Misma tarjeta Misma tarjeta amarilla Que mereció cuadrado Que también se hubiese sumado A la segunda En realidad Que podría haber sumado En realidad Un hombre menos Para Colombia Esta para Guarín Corresponde por la falta Es momento Es momento de bajarle La intensidad Al partido De bajarle el ritmo De ponerle paños fríos Al reencuentro Es verdad Está frente a la pelota Arturo Es brito del portero Dos en la barrera A diez minutos Del término Acá está Vidal Levadísimo Armero Mando por Seyur Guarín Lo presiona Vidal Para mí La figura en Chile Está entre los jugadores Más importantes Junto con Sánchez Alexis Sánchez Estas faltas Son muy peligrosas No se detuvo El balón Me animaría a pensar Que vamos a tener que rescatar Alguno de la defensa En el segundo tiempo También como hombre importante Ojo que está levantando Muchos balones Colombia Ahí hay que estar Muy atentos muchachos Cuadrado por fuera Cuadrado Vidal Uy Armero Armero Un rebote En Bosse Yuro Insiste Vaca Vaca Uy Dios mío Dios mío No están apedeando el rancho Vaca más Vaca que nunca Intentando o insistiendo Sobre la portería de Bravo Muchos hombres Por delante Incluso impiden La visual del portero de Bravo Fíjense todos los que ve ahí Al menos diez hombres Es muy difícil también Para el portero Visualizar Prontamente Y lo más rápido posible El balón Como para poder intervenir En San Cristóbal lo empató Seijas Venezuela uno Paraguay uno Salida de Bravo Perea Uy Quedó corto Medell Abierto Hans Sale Bravo Uy salió Bravo Esperando este El segundo No se debe haber cobrado Esta no es muy aclaratoria Veamos acá Se da tarde Da espacio Sí Sí Es más sí que no Sí Se da tarde Mucho más que los Sí Se le pasó el enojo Porque se puede volver a enojarse Y ahora Yo le doy espacio Para que putee Para que se enoje Para que le pegue a la mesa Para que quiebre el monitor Para que haga todo Increíble Que un colchón O sea tres goles de visita En ese lugar Ante ese rival Debería haber sido suficiente Está frente a la pelota Otra vez Radamel Le pegó Lo empató Colombia Lo empató Colombia A siete del final Tres a tres La importancia Del aspecto psicológico Más que futbolístico Digo esto porque son los mismos jugadores Son los mismos jugadores En general Que saltaron a jugar en el primer tiempo Y a completar el partido Y a completar el partido La incidencia De un cobro arbitral La incidencia De una expulsión La incidencia De un hombre menos El momento psicológico Impulsado Obviamente por los hinchas Que nos Permitía visualizar A lo mejor Un momento O un final De partido complicado Esto se anticipó Lamentablemente Y aún resta Vamos a jugar Seis minutos Que van a ser de Van a ser de Muy estima Mismo lugar En el anterior Sí Lo levanto un poquito Este pero Así como Así como decíamos Que era impensado El tres a cero En la primera etapa También muy impensado Como lo empata Colombia Este tres a tres Totalmente Colombia se está metiendo En forma directa Al mundial Los cafeteros Necesitaban un punto Material 30 minutos Segundo tiempo Del partido Adel No se lo avisan Los colombianos Que ya están alento Rojas Este es el Pepe Rojas Le puso un codazo Sánchez De Pablo Ormero Lateral Vamos muchachos Vamos Chile Vamos Chile Vamos a tomar Jara Se nos va lentamente El partido Vidal Jara Dios ¿Qué le pasa al gato? Ven Vamos gato Afirme ese gato Vos señor Vidal Se complica Vidal Presiona Los colombianos Los colombianos Capturaba Medell ¿Habrá saque de arco Para Chile O cobró la falta? Quizás este empate Le dé cierto oxígeno A Chile ¿Por qué? Porque justamente Este punto Lo mete a Colombia Y la insistencia Permanente Para lograr Este mínimo Resultado Ya suficiente Quizás para Colombia Esto le puede permitir A Chile Tener cierto respiro Exactamente Entonces ahora empieza También a jugar Un poco esto Entre comillas Entre comillas Un poco en contra Del equipo local No falta Sí señor La infracción De Luis Amaranto Perea Respira Chile 42 minutos Del segundo tiempo Si pudieras Y después De este tiro libre Me acota En forma muy Muy resumida Desde tu punto de vista Los errores Que desencadenan Aquello Pero vamos con el tiro libre Esta opina Con instrucciones Le va a entrar Vidal Silva Ojo que Silva Le pega Como los dioses Acá está el gato Se nos da el partido Colombia Lo empató Chile le ganaba 3 a 0 Tres gores de Chile En la primera etapa Tres de Colombia En estos segundos 45 minutos Silva Hay un punto de inflexión En el partido Que es la expulsión De Carmona Bajo mi punto de vista Esto Le da un impulso Anímico Independiente Que el resultado Todavía lejano Para Colombia Pero le da un impulso Anímico Importantísimo E incluso También sumamos más Lo obliga a Chile A trabajar En una labor En una manera El partido La cual no acostumbra Chile acostumbra Ser protagonista A ir a jugar Al campo rival Ahora desarrollando Una faceta Que te plantea Más incertidumbre Que certezas Y el resultado Lo dice Ecuador 1 Uruguay 0 Partido terminado Yepes Acá está Pablo Armero Resultado Recién despertaron Los colombianos Perea Javier Guarín Yepes No hay apuro Por atacar Lo que decíamos Claudio Ahora el empate Lo mete a Colombia Perea Rófilo Gutiérrez Yepes Está firmando Un empate En Colombia 44 Del segundo Tiempo Perea Yepes Yepes Quedó pasado Mena Agarantamiento De Yepes Torres Acá está El barranquillero Magneli Torres Están clasificando Los colombianos A Brasil Nos restaría Un punto Si Nos deja Igual muy cerca Este empate De todas maneras Pero Nos deja También con el sabor Amargo De haber tenido La clasificación Se adere Bueno Este es el fútbol Así es el fútbol Así es el fútbol Y por eso Justamente es lo atractivo Que es No se descansó Nunca La pelota Los colombianos En el segundo Tiempo Yepes Tenemos tiempo Cumplido Tres Y terminará El partido Y se desatará La fiesta En toda Colombia Nosotros tendremos Que esperar Hasta el martes Guarín Uy Sacó Rojas Vamos Pepe Le grita Sampaoli López Torres Está quemando minutos Colombia Ya consiguió Su objetivo No va a ir a arriesgar Así es Que es un poco Lo que hablábamos Esto le da un poco De oxígeno a Chile Que quedaría cuarto En la tabla Colombia clasificado Con 27 Ecuador Que le gana A Uruguay Por 1 a 0 Estaría superando A Chile en la tabla Quedando con 25 unidades Por diferencia de gol Chile quedaría abajo Inmediatamente abajo Bastaría un empate En el último partido Ante Ecuador Para que Chile Termine logrando La clasificación Guarín Acá está Perea Salida de Colombia Cuadrado Yepes Luis Amaranto Pérez A un minuto del término del partido Y a un punto ya de meternos en Brasil 2014 Cuadrado Magneli Torres Mario Alberto Yepes Perea Todo Chile desde la mitad hacia atrás El terreno propio Elófilo Gutiérrez Luis Amaranto Pérez Rodríguez Torres ¿Cómo lo sufrió este hombre? Nosotros también, al inverso Final Venezuela 1, Paraguay 1 Ambos eliminados En este camino a Brasil 2014 A 30 segundos del término del partido El martes tanto a Chile y a Ecuador Les sirven el empate El empate nos sirve a ambos Nada más Partido terminado Y este empate Este empate deja a los colombianos En Brasil 2014 Y pareciera ser que este punto Nos deja con una tremenda decepción Pero bueno Estamos ahí Autriz todavía Con las ilusiones intactas Ya un punto de meternos En el próximo mundial Colombia 3 Chile 3